Veamos fechas importantes en torno a este segundo semestre del curso lectivo 2021 que vale la pena tomar en cuenta. Reinicio de clases este 12 de julio y se extiende el curso hasta el 12 de enero del próximo año. El periodo de vacaciones por festividades navideñas va del 12 de diciembre del 2021 al 2 de enero de 2022. Las pruebas de dominio lingüístico del 4 al 29 de octubre de este año. Las pruebas de faro del 8 al 12 de noviembre de este año. 20 y 21 de enero del 2022 están programados los actos de graduación del curso lectivo 2021. Y ya pensando en el curso lectivo 2022, tiene fecha de inicio 17 de febrero y cierra el 22 de diciembre del otro año.